... ...en Paranal Río el plan estratégico que tiene la Junta de Andalucía... ...con relación al desarrollo de la agroindustria... ...con una perspectiva, una mirada al 2020... ...donde la Junta de Andalucía hace un esfuerzo... ...por planificar algo que es muy interesante... ...en un sector que es básico para el Valle del Guadalquivir... ...concretamente para Parma del Río... ...y fundamentalmente en el tema de cítrico... ...pero el carácter general que hace la Junta de Andalucía... ...y la verdad es que ha habido un periodo de alegaciones... ...para que todo el mundo quiera participar... ...hemos visto la idoneidad de que los agricultores... ...la agroindustria del entorno de Parma del Río... ...de toda la comarca... ...pues pueda estar aquí participando... ...y por eso le queremos expresar la agradecimiento... ...lo han felicitado... ...de la parte didáctica que ha llevado a cabo... ...y la verdad es que es un buen plan... ...el que tiene diseñado la Junta de Andalucía... ...y solamente hace falta que la sociedad civil... ...pues también lo vea como positivo... ...y también se adhiera al desarrollo de ese plan... ...para eso tiene que hacer lo suyo... ...y para hacer lo suyo... ...pues tiene que hacer sus aportaciones... ...que es lo que ha hecho aquí en Parma del Río. Bueno, es un plan de fomento... ...de la agroindustria andaluza... ...Andalucía es una comunidad... ...muy fuerte en agroindustria... ...pero la verdad es que todavía... ...tenemos muchísimo recorrido... ...en un sector que se ha comportado muy bien... ...durante los años malos... ...pero que ahora mismo está en una situación óptima... ...para que desde la Junta podamos ayudarlos... ...a desarrollar nuevas inversiones... ...es un sector que está exportando cada vez más... ...es un sector que tiene un nivel de modernización... ...bastante bueno... ...y es un sector que tiene unos productos de mucha calidad... ...y ahora mismo estamos en un momento, como digo... ...en el que hay muchas ganas por invertir... ...y desde la Junta queremos darle un impulso... ...y darle un apoyo a nuestra agroindustria... ...para nosotros es fundamental... ...no sólo por lo que supone con respecto a nuestra... ...a nuestro sector agroalimentario como tal... ...sino porque al fin y al cabo la industria agrícola... ...industria agroalimentaria andaluza... ...es la que realmente puede dar un soporte mejor... ...a la economía de las zonas rurales... ...otros sectores industriales estamos concentrados en otras zonas... ...nuestra agroindustria está muy repartida por todo el territorio... ...genera un empleo de calidad en las zonas rurales... ...y para nosotros eso es muy importante como gobierno... ...y por eso queremos darle este impulso... ...en una planificación orientada al mercado... ...orientada a lo que el consumidor quiere. El plan tiene una vigencia hasta el año 2020... ...ahora mismo estamos en proceso de elaboración... ...no me corresponde decir a mí el presupuesto... ...porque tiene que aprobarse por el Consejo de Gobierno... ...lógicamente... ...y en ese momento será en el que se diga... ...pero va a ser una dotación suficiente... ...que de hecho ya estamos anticipando parte de ese presupuesto... ...lo anunció la consejera el otro día... ...en el que, y se mencionó en Consejo de Gobierno... ...donde vamos a poner una dotación de 108 millones de euros... ...para la convocatoria de industrias del año pasado... ...y este año vamos a abrir otra convocatoria... ...insisto, es que es el momento... ...porque nuestra agroindustria está en posición... ...hoy por hoy de invertir... ...porque han hecho bien los deberes... ...y ahora mismo las cosas van suficientemente bien... ...hay unos elementos que son horizontales... ...de todas formas, una de las características... ...de nuestra comunidad evidentemente es su diversidad... ...y es una de nuestras fortalezas evidentemente ¿no?... ...no es lo mismo el sector del olivar... ...que el sector hortofrutícola, que el sector fresero... ...que el sector de los cítricos ¿no?... ...y cada sector tiene sus especificidades... ...en un plan de la agroindustria andaluz... ...no se pueden ver todas las especificidades... ...de cada uno de los sectores... ...sino que se plantean sus cuestiones horizontales... ...pero que tenemos la seguridad de que llegan a todos... ...la posición de partida de todos... ...es una posición buena... ...y a partir de ahí... ...como decía bien delante el alcalde... ...cada sector debe asumir su propia... ...su propia gobernanza... ...por decirlo de alguna forma... ...y también implicarse en el plan... ...y desarrollar acciones propias. Sí, una breve... ...me permite... ...claro, en Córdoba tiene... ...samos una potencia agroalimentaria ¿no?... ...basado en la calidad... ...con ciertas denominaciones de origen... ...tenemos unos 200 días de industria... ...con un montante de exportaciones... ...de más de 800 millones de euros... ...al año en los últimos tres años... ...del año 2012 al 2015... ...y este plan que pretendemos... ...y que está puesto en marcha ya... ...desde la Consejería de Agricultura... ...sin lugar a dudas viene a avalar... ...viene a apoyar... ...viene a... ...a seguir avanzando... ...y apoyando a la industria agroalimentaria... ...andaluza y cordobesa ¿no?... ...en el último marco comunitario... ...el conjunto entre los incentivos... ...de la Junta de Andalucía... ...y los proyectos... ...se han invertido en Córdoba... ...más de 240 millones de euros... ...lo que significa... ...que el sector agroalimentario... ...está cada vez más... ...más consolidado ¿no?... ...vamos a seguir modernizando... ...vamos a seguir apostando... ...por la integración... ...vamos a seguir apostando... ...en definitiva por la innovación... ...y vamos a seguir apoyando... ...muy directamente... ...a la industria cordobesa en este caso... ...y a la industria... ...agroindustria andaluza también... ...se ajusta perfectamente... ...vamos desde el... ...el trabajo que están haciendo aquí... ...tanto las... ...las industrias que ya hay... ...como además desde las distintas instituciones... ...y... ...y además el propio alcalde... ...y los ayuntamientos de la zona... ...como sabéis con un plan... ...esífico que han puesto encima de la mesa... ...encaja perfectamente dentro de lo que nosotros queremos... ...por un lado importantísimo... ...la integración de los agricultores... ...o organizaciones de productores... ...que le den el poder a ellos mismos... ...a la hora de comercializar... ...y a la hora de generar ese valor añadido... ...eso es importantísimo... ...y derivado de eso... ...tenemos que alcanzar unos niveles de competitividad adecuados... ...además unos niveles de competitividad... ...con las reglas del juego... ...que tienen que ser... ...que yo creo que eso también... ...es muy importante... ...y en ese aspecto... ...hay que destacarlo y hay que mencionarlo claramente... ...como he dicho al principio... ...tenemos mucho recorrido por delante... ...para poder trabajar... ...aquí en Palma del Río en concreto... ...se han hecho las cosas yo creo que bien... ...pero todavía nos queda un recorrido importante... ...que a través de los instrumentos... ...que va a poner este plan encima de la mesa... ...yo creo que se van a poder desarrollar... ...y que sepan que cuentan... ...con el apoyo de la Junta de Andalucía... ...insisto, las organizaciones de productores... ...entendemos el asociacionismo... ...la integración, la concentración de la oferta... ...en este mercado, hoy por hoy... ...son esenciales y ese es el camino... ...que todo el mundo tiene que entender... ...para apoyar a su propia tierra... ...que no es... ...venimos desde hace muchos años... ...desde la Junta de Andalucía... ...y sintiendo en la integración... ...la concentración de la oferta... ...la profesionalización... ...la comercialización, la internacionalización... ...es algo que está... ...no hemos firmado un acuerdo... ...pero sí hemos apoyado... ...a los sectores agroindustriales... ...de Córdoba y de Andalucía... ...y el resultado está ahí, ¿no?... ...el resultado está en el sector... ...del aceite de oliva... ...en el sector... ...de la aceituna de mesa... ...en el sector del vacuno de leche... ...en el sector de la carne... ...en el sector de los cítricos, ¿no?... ...digo como sectores fundamentales... ...de la provincia de Córdoba... ...hay que seguir avanzando... ...porque todo el mundo está de acuerdo... ...lo único que pasa... ...que hay que dar el paso... ...el secretario se ha referido... ...en una pregunta que le han planteado... ...en que la integración no significa... ...que haya que casarse de por vida, ¿no?... ...en un sentido de que... ...se puede llegar a algún tipo de acuerdo... ...a la hora de la comercialización... ...un acuerdo puntual, ¿eh?... ...por lo tanto... ...hay que seguir insistiendo y avanzando... ...en que tenemos que hacer una agroindustria... ...muy competitiva, muy profesional... ...en la provincia de Córdoba, en Andalucía.